¿Qué pasó ayer? ¿Te arrepentiste de haber atacado a 60 kilómetros de la meta? El problema fue cuando empecé a sentir demasiado frío, que no tenía ninguna ropa de invierno, ni mangas, ni nada. Ese ha sido mi problema, que cuando he cogido mucho frío no me he podido recuperar y he perdido toda la energía. ¿Pero tú eres contento de tu forma? Sí, sí, he estado demasiado contento. He hecho dos etapas en el top 5. En la etapa de montaña he estado adelante con los mejores y ayer hasta donde he pasado el frío. Entonces me deja muy contento de las sensaciones que he tenido para lo que resta de la temporada. Gracias.